Siempre la ventaja de LINE es que usted va a interactuar con otra persona y eso para mí es una ventaja muy grande porque usted no está interactuando con los códigos binarios que mueve una computadora y usted está compitiendo contra otra habilidad mental de otra persona en otro computador, en otro espacio, ¿cierto? El mundo de Warcraft para mí es como un mundo entre medial y fantástico, cosas alucinantes. Está lleno de demonios, brujos, elementos, humanos y humanoides, por decirlo así. Y pues usted puede elegir dos facciones, la alianza o la horda. La alianza es la buena, pues está compuesta por gnomos, elfos nocturnos, draneis, humanos y enanos. La horda está compuesta a veces por orcos, trolls, elfos de sangre, tauren y no muertos. Yo elegí horda fue porque mi amigo el que mostró luego conmigo que no escogieramos un tauren, que eran altos, musculosos y daba imponencia. Y ahí fue cuando yo me metí a la horda. El mío se llama Kálico, es un tauren cazador. Me dedico más que todo a ir a mazmorras o a bandas, y eso es ayudar con mi rol, que es de daño. Hacer el daño posible para poder derrotar a ese monstruo. Cada personaje tiene sus habilidades. Lo que se quiere hacer es que se haga un poco equilibrado. Cada clase, cada personaje tiene cierto rol dentro de un grupo, digamos, de combate. Yo soy un druida, entonces tengo sigilo, entonces yo me puedo ir invisible a tomar unas bases. Como nosotros no son invisibles, entonces yo ataco a distancia, yo que tengo una armadura muy pesada, me vuelvo tanque, entonces yo soy el centro de los golpes, pero hay otros que son healers, se llaman, que curan. Entonces la gente está especializando en eso y entonces se va volviendo importante. Pues en Huarca usted puede crearse una cosa que se llama hermandad. Y mi hermandad se llama reyes de la sangre y pues líder de nosotros de España. Pero uno a medida que va haciendo misiones va conociendo gente, conozco gente de Bucaramanga, conocían a Uruguaya, muchas personas de toda... Es decir, Latinoamérica. Uno más que todo los va conociendo cada vez que uno se va ayudando. De hecho, a mí me ayudó para hacer unas misiones la persona de Bucaramanga, entonces ya, eh, te puedo agregar a mis amigos, ya, claro, para cualquier cosa que necesites. Se une. El servidor es público, pues, es de Guadalcolombia, que vive de donaciones, pues. No se cobra nada, una mensualidad, pues, como en el original. Porque, de hecho, Blizzard, quien hace Warcraft y otro juego que es muy famoso, Starcraft, es tan estable a punta de Warcraft, que se mora... Pues nada más tienen estos juegos. Entonces ellos no... Como tienen tanto usuario en línea, no ven como la necesidad de sacar como otro juego, digamos los de Xbox o PlayStation, que sacan versión 1, versión 2, versión 3, y miles y miles y miles de juegos. Yo simplemente, no, esto... Y a los tres años le mejoran unas cositas, porque tú tienes mucha gente, entonces en el futuro eso es muy asegurado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!